Se acaba la primera parte en este duelo Coper, en este duelo de FA Cup Mancha largo para que corra el Fulham por el costado derecho A la carga del conjunto para Fabio Carvallo ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Fulham, gol de Fabio Carvallo El cuero largo para Harry Wilson Corría por la banda El primer aviso del Fulham ha ido dentro El centro medido Y ahí ha llegado Fabio Carballo Ya les decíamos, ponga la lupa En este futbolista Que vaya si tiene talento En defensa En corto para Fabio Carballo 19 años, futbolista Que ya se le ha conocido Perfecta para él, no es que sea luego Un jugador que se quede corto en Premier Pero sí que la diferencia 8 goles, que es en Brereton El chileno del Blackburn Rovers Vaya 2, la proyección Ahora mismo de causar ese caos Y ahora sí el Manchester City está por delante Qué vano para Fabio Carballo El fulano que quiere golpear como antes lo hizo el Manchester City Después de encajar A ver si tiene o no la fortuna el equipo del Sur La pareja de centrales con Nathan Ake John Stones, Shaloba Hacia Fabio Carballo, un jugador que seguro Veremos dentro de poco, si no en la Premier Se especula que Real Madrid y Barcelona están también Tras él, Fabio Carballo Izquierda donde esperaba el envío de Harrison Reid Wilson Por dentro Fabio Carballo Buen trabajo, son 28 jornadas pero queda un mundo Fabio Carballo Sobre todo es una liga Su forma de juego atrae todo eso No se justifica obviamente Aguanta mucho el balón, de hecho espera siempre su último toque Su último instante para marcharse del rival Pero te deja muy expuesto Seis disparos, tres de ellos a puerta El fulano sufriendo algo más en estos últimos compases Joe Bryan para Fabio Carballo Kevin De Bruyne con dificultades sacando el balón Shaloba vuelve a caer por si había alguna duda Juega... Ojo el remate de Mitrovic, el pase de Fabio Carballo remata al Servio fuera Ahí, ahí es donde Mitrovic debe ser muy claro por parte del fútbol club Barcelona Que luego quedó en nada Y el siguiente paso acabó siendo el... Con lo zurdo que es Wilson necesita también esa profundidad que le puede dar Neko Williams Que sí es diestro para llegar hasta la línea de fondo Fernandinho para De Bruyne A ver si llega el belga Pelea Carballo al suelo Otro jugador al que Ya que antes tirábamos la comparación de Arabio y yo Pero sí que tienen reservado su hueco en los torneos coperos Taconazo de Mitrovic Fabio Carballo peleando con Kyle Walker A Fernandinho Al final La tiene Fabio Carballo El autor del tanto el portugués Galopado hacia arriba Y estaba también en defensa Kyle Walker Que es un auténtico corre caminos Lleva un motor Tiene en el fútbol inglés a este nivel Avalancha ofensiva del Fulán Que ahora por medio de Fabio Bryan El control de Riyad Mared Está pendiente Team Ring Fabio Carballo convertido por Riyad Mared A dar a Biollo sobre Fabio Carballo Sechalo va Y si antes queríamos ver la reacción del Fulán Ahora aún más interesante porque Sí que... Neskens Kebano Otra vez para Fabio Carballo Carballo sigue Kebano Le va a pegar El disparo lo saca Stephen Carballo Stephen Atrapado el portugués Viene Sterling La bicicleta 1-2 Recupera al Fulán Ese balón que trataba de sacarlo el equipo El pase de Foden No encontró a Rahim Sterling Esas conducciones de Foden Son rápidas Lleva el balón pegado al pie Si salta alguien Sabe absorber muy bien el impacto Es realmente difícil cuando Foden supera esa línea Contener al futbolista inglés Y más cuando se mueve por Guardiola Fabio Carballo La falta sobre él De Rahim Sterling Saca la defensa del Fulán Vaya recorte En la frontal que dejó literalmente sentado Al defensor del Fulán Kyle Walker El pase atrás Kyle Walker Tiene siempre el motor encendido De su afición Que como mínimo le verá hasta el final El que ha incluido Mandaba a callar Aletit a 19 añitos Tiene esta joya Fabio Carballo Se abraza Marcos